Se llama La Cascarita Ulises Luna, DJ Y arriba San Islán de Carreras, señores ¡Vaya la raza del barril, compadre! Bienvenidos en esa noche, allá para El Conejo ¡Échale, compadito! ¿Y cómo se baila, señores? ¡Zapaté y el macizo! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a la gente de Vía de Ramos! ¡Bienvenido! ¡La gente que se acompaña del barril! ¡Vaya para Anita y Soriano, saluditos! ¡Y así se baila en San Itran, señores! ¡Ven a la vaso, Juárez! ¡Opa! Y allá los saluditos a los novios ¡Para Diana, para Javier, hoy en ese día! ¡Muchas felicidades! ¡Vámonos recién! ¡Vámonos recién! ¡Vámonos recién! ¡Ahí neva, compadito! Y a través de los botas un par Esa raza del barril Gracias, gracias, buenas noches Gracias, gracias, y el saludito muy especial